Música Buenos días para todos, soy Gonzalo Carracelas, investigador del programa de arroz de Iña. Estamos aquí en el área experimental ubicada en Paso del Sauce, departamento de Tacuarembó, en el predio del productor ingeniero Santiago Ferrés, al cual agradecemos por la posibilidad de realizar nuestros experimentos en su campo, en su chacra. El ensayo que les vamos a presentar en esta oportunidad es relacionado al manejo del riego en el cultivar Iñamerín. También, particularmente, estamos tratando de determinar el momento más adecuado para finalizar el riego, así como el momento de cosecha óptimo para el cultivar Iñamerín, que permita obtener su máximo potencial de rendimiento. Lo que buscamos en este ensayo es definir el manejo de riego óptimo para el cultivar Iñamerín en lo que refiere al momento de finalización del riego, así como determinar el momento de cosecha óptimo para este cultivar, para potenciar su rendimiento. Bueno, en relación al experimento en sí, es un diseño en parcelas divididas en tres bloques, donde la parcela grande es el retiro de agua, el manejo del riego, y la parcela dividida es el momento de cosecha. Este experimento se realiza en la zona centro y también se realiza en Paso Farías, en la zona norte, así como también en el este. Se realiza en los tres sitios experimentales. Este cultivo fue sembrado el 20 de octubre con 150 kilos de semillas de Iñamerín, como se observa en el cuadro. El diseño también se puede observar en el cuadro con los cuatro tratamientos de retiro de agua y tres tratamientos de momento de cosecha. Los resultados previos de la zafra anterior nos indicaron que la finalización del riego más tardía en Iñamerín, cuanto más próxima a la cosecha, aumentaba el rendimiento en este cultivar. En relación al momento de cosecha óptimo, no se registraron en esta zona, en el centro, diferencias en las cosechas realizadas a los 45, 60 y 75 días después de floración, mientras que en la zona norte, en Paso Farías, las cosechas realizadas a los 45 días, la más temprana, determinó una reducción en el rendimiento en grano. El momento de finalización del riego también puede afectar la calidad y la finalización realizada a los 15 días después de floración, que no es una recomendación realizarla en ese momento, determinó una pérdida en la calidad en el porcentaje de grano entero. Y bueno, es importante destacar que estos resultados son muy preliminares, corresponden a una sola zafra, y que esta línea de investigación continuará a futuro. La finalización del riego está muy influenciada por las condiciones climáticas que ocurran después. En años que se tuvo que cortar el agua por falta de agua en represa, si bien es llovedor y el suelo se mantiene húmedo, no hay pérdidas de rendimiento. Como mensaje, los retiros, a diferencia de lo que había sido registrado con cultivares como Iña Olimar, los retiros o la finalización de riego más tardía en Iña Merín, determina un aumento en los rendimientos en grano. Y en relación al momento de cosecha, las cosechas realizadas a los 45 días después de floración, determinó una pérdida de rendimiento en el norte. En el centro no hubieron diferencias en los distintos momentos de cosecha evaluados. Muchas gracias por su atención y quedamos a las órdenes para cualquier consulta o cuestiones que podamos aclarar al final de las presentaciones. Muchas gracias.